Lo que engrandece a una hermandad son las personas que la forman. Personas que trabajan codo con codo por y para el bien de nuestra hermandad. Personas que invierten su tiempo, su esfuerzo, los dones que Dios les dio. Personas que invierten su tiempo, su esfuerzo, los dones que Dios les dio. Personas que dejan a sus familias, a sus amigos, cancelan planes. Un gran orgánico de los dones que Dios les dio. En la Trabajo, su esfuerzo, los dones que Dios les dio. Personas que dejan a sus familias, a sus amigos, cancelan planes. Esta hermandad no sería nada sin vosotros A esos que trabajan de forma voluntaria, desinteresada y altruista Gracias hermanos y hermanas Gracias hermanos Gracias hermanos